El modo de ahorro de energía en Windows 11, aunque no es una función nueva, ha sido mejorado en la última versión Canary y dentro de un tiempo llegará a todos los ordenadores. Quizás cuando veas este vídeo ya puedas tenerlo tú también sin necesidad de tener la versión inestable del sistema operativo. Ahora, además de priorizar la duración de la batería sobre el rendimiento, puede activarse incluso cuando el dispositivo está conectado a la corriente. Este modo ajusta la CPU, la GPU y otros aspectos del sistema para reducir el consumo de recursos. Activarlo es sencillo. Hay dos formas. Vamos con la primera que es desde Configuración. Clic derecho en el logo de Windows y luego entra a Configuración. Posteriormente, deberá escoger la sección de Sistema. Dentro de Sistema tenemos que encontrar Energía y Batería. Genial, ya casi lo tenemos. Seguro que ve ya Ahorro de Energía. Desplegamos el menú y tenemos la posibilidad de activar siempre, incluso estando enchufados a la corriente eléctrica, el modo de ahorro de energía. Así contribuyes más a tu bolsillo y al medio ambiente. También es posible que lo programes para que se active solo cuando le quede la cantidad de batería que seleccione. Así de fácil. Pero como hicimos mención al principio, hay otra forma. Esta es más rápida, pues tiene que hacer clic izquierdo de ratón sobre el dibujo de la batería que tendrá en la bandeja del sistema de la barra de tareas y luego ya solo un clic más en el acceso directo del ahorro de batería. ¿Qué le parece? ¿Le está gustando más Windows 11 o prefiere Windows 10? Me gustaría saber su opinión. Bueno, muchas gracias por la visita. Un abrazo fuerte.